Marcarse objetivos siempre es bueno y si encima los alcanzas muchísimo mejor y desde que nos juntamos a Arillo dijimos que queríamos intentar llegar al máster, que para nosotros sería lo más, es una experiencia que viví hace dos años y sin duda merece la pena, así que ojalá podamos entrar, ahora eso es lo que tenemos en la cabeza, pero bueno, a corto plazo nos gusta meternos a la pista a disfrutar y a jugar bien. Gracias.